Maldita color que vamos, hasta aquí nos permite pasar a nosotros. Hasta aquí es la mera división, lo que se dice tan cerca y tan lejos. Aquí donde está todo ese alambre de púas, ya para allá, pertenece a la luna americana. ¡Qué bolas! ¿Qué tal esa bandita? Hoy nos encontramos aquí en la mera frontera de Tijuana con El Gabacho, con la unión americana, mi mai. Y ahorita vamos a ir conociendo cómo es esta línea fronteriza para cruzar El Gabacho. Aquí hay un chingo de fila de carros desde hasta allá adelante, hasta allá, mi mai. No se le ve fina la fila, un chingo de banda que va a pasar allá a cotorrearnos. Ya nos cuenta la bandita de aquí de Tijuana, que se acostumbra mucho los que tienen su feriecilla a ir a cotorrear del otro lado. O que hay mucha gente que trabaja, mi mai, que vive aquí, pero que trabaja en El Gabacho, güey. Ahí en San Diego, que es lo más cercano acá de Tijuana. Y esto es algo común aquí en Tijuana, pero para toda la bandita como yo, que no conozca este pedo. Acompáñenme a recorrer esta frontera entre Tijuana y El Gabacho, mi mai. Aquí nos encontramos en uno de los primeros comercios que están rumbo para allá para la frontera con El Gabacho, mi carnal. ¿Cómo te llamas, canijo? Javier. Mi Javier, ¿tú qué vendes aquí, güey? ¿Qué es lo que te comercio? El verdol, nieve, diablito y tejuino. Ah, güey, un diablito siempre se entraja con el calor, ¿no? Aquí siempre es un chingo de calor, ¿no, güey? Sí. Y tú eres de los primeros negocios que están de aquí de México hacia allá a la frontera con Estados Unidos. Aquí pasa mucha gente, siempre está el movimiento aquí, siempre hay tráfico de carros, güey. ¿Qué es lo que te comes un día a día aquí en la frontera, papi? No, pues siempre he estado así con el tráfico y cada día así va haciendo. Sí, ¿y también pasa mucha banda caminando? Sí, casi, del diario. Ah, güey. ¿Ya cuánto tiempo tienes aquí vendiendo, carnal? Llevo cuatro años aquí en este negocio, llevo cuatro años. Cuatro añitos, ya hay un buen rato, ¿no, güey? Sí. ¿Y qué tal si te late, güey, o qué, o de pronto si estás medio cansado? ¿Cómo está la movida, güey? Ah, pues, me late harto porque se acostumbra uno, acostumbra uno a esto, a este negocio. Ah, güey, a ver, prepararme un diablito, ¿cuál es la especialidad de la casa? Mmm, la especialidad del diablito o el tejuino. ¿El tejuino qué es, carnal, para la bandita que no sabe, güey? El tejuino es masa con piloncillo y canela. Es dulcezón acá. A ver, echamos un diablito, güey, se me dejó un diablito, echamos uno, ¿no, mi mami? Ale, ¿cómo no? A ver cómo te la rifas. Tres de los dositos de Pepsi, ¿de este de qué es, güey? Ese es de frutas. De frutitas. De café, ¿no? Como de café. El de café, sí, mi mami, a huevo, de todos, de todos los tamaños. A ver, echame un tamaño KFC, güey, un tamaño KFC. Este de 25 y 35, 45 y 55. Ah, chiquillo, chiquillo, carnalito, sí. De 25. Este diablito, güey, preparado por mi compa, rapidísimo, güey, se ve bien sabroso y le echa pura calidad, güey. Acá el tamaridito se ve espeso, no que hay unos que lo rebajan con agua, ¿va? No, está bien. Bien espeso, además, y su sal de grano, güey, buenos limones. La verdad está muy, muy rifado. 25 pechareques este, ¿va? Sí, montles. Muy, muy chido. A ver, vamos a probarle. Bueno, como dirá mi compito el Gordo Flow. ¡Qué rico, qué rico! Está deliciosa mi carne. Sí. La verdad está muy, muy rifado. ¿Pasa mucho gringo por acá o qué pasa más mexa? Sí, pues, de los dos. ¿Y los gringos también te compran este pedo? Sí. Y se van bien mamados con este sabor, güey. Bien contentos. ¿Les da más caro o qué van a los gringos? Ah, pues, a los gringos un poquito más caro. Sí, ¿no? Traen más, ¿no? Traen más, ¿no? Pues, se le encaja tantito el diente, ¿no? Agua mi carne. Ahí está. Ahí está. Ahí di cuenta la lavandita que está aquí de Tijos. ¿Dónde te ubicas para que le caigan los diablitos? Aquí estamos, este, frente a la lonchería Ales. Ahí está. Y la tortillería La Laguna. Ah, bueno. Estamos presentes. Si gustan sus diablitos, sus tejuinos, diablitos, este, diablitos, angelitos, borrachitos. Ufa, güey, güey. Aquí tenemos de todo. Aquí estamos disponibles. Ah, güey, mi carne. Muchas gracias, güey, qué chingón. Nosotros vamos a seguirle allá a grabar a la fronterita, me imagino. Al después. Aquí empiezan las, las señalamientos en inglés, güey, que por aquí por el norte, alguno de acá como que más seguido ver señalamientos en inglés, güey, o en establecimientos, o que acepten el dólar, ¿no, güey? Sí, sí, sí. Aquí se estila más, güey, aquí para la gente que no sabe, dice acá, globos entrando. Está prohibido entrar con globos, es para la banda que no le sabe, vehículos autorizados, only, only fans. Prohibido el only fans aquí de este lado. Por aquí se ve mucha ramfla buena, ¿no, mis santos? Sí, güey. Mucho buen carro, güey, camionetones, carrazos de marcas chidas, güey. Y se estila mucho la placa con el estado de California, güey, de califas. Mucha bandita que nos escribe por allá, güey, que nos comenta. Ojalá muy pronto estemos por esas tierras, güey. Del otro lado de la frontera, llevando shows o catareando con ustedes. Muy pronto, bandita. Saludos a toda la banda de califas que nos sigue. Acá me imagino que este muro, güey, que esta barda que tiene harta protección, ya pertenece a la Unión Americana, ¿no, mis santos, güey? Sí, güey. Imagino que ya, güey. Ese techo, güey, ese espacio que estamos viendo del otro lado, ya no nos pertenece a nosotros. Y ahí cada vez nos vamos acercando más a este espacio donde cruza toda la banda, güey, que va para San Diego, güey. Que dice la banda que cuando bien te va llegas en 20 minutos, media hora, no a San Diego, nos comentaban, güey. Por aquí ya cada vez va habiendo más comercios, güey, pegado a la frontera, güey. Y se usa mucho pasar entre los carros, güey, como hay tráfico de amadres, güey. Hay muchos comerciantes, mucha banda que va pasando aquí ofreciéndote de todo, güey, eh. Comida, güey, congeladas, accesorios para tu celular, güey, de todo, de todo te ven aquí. Aquí como que la banda costura vender todo tipo de bebidas o de cosas refrescantes, ¿no? Por el pinche calorón que hace aquí, güey. Hoy, este, nos dicen que está medio relajando la temperatura, pero aquí, pero aquí se acostumbra que haga más calor, güey. Y ahorita encontramos todo el negocio para refrescarnos, mi madre. Este compita que vende crema de coco, crema de coco, el jarocho, mi madre. 100% natural. También vende agüita de jamaica. ¿Tú eres el buen jarocho, carnal? A huevo, a huevo, carnal. ¿Ahorita qué es lo que tienes, carnalito, aquí? La crema de coco ya se acabó, mira. Fuera de jamaica. Y ya los cocos preparados y bola con agua. ¿Tú qué quieres, mi santo? ¿Es de jamaiquita o qué? ¿O cojito? De jamaiquita, eh. La banda que venga a comprarte, güey, aprovechando que andas debutando acá en este negocio, ¿no, carnal? Por si ustedes son de aquí, que le venga a comprar, güey, para que le siga levantando el negocio. Tiene coquitos, güey, coquitos preparados, crema de coco, agüita de coco y la de jamaiquita, mi madre. A huevo, carnal. ¿Y tú eres de por aquí cerca o de dónde eres? De Veracruz. ¿Eres de Veracruz y acabas de llegar aquí, güey? Sí, entiende, entiende. Ah, no manches, vas llegandito apenas, güey. Sí. ¿Y cómo conseguiste esto, güey? ¿Te lo trajiste desde allá o qué pedo? Allá, ya pensamiento, no. Todos nos dedicamos allá al comercio, güey. Ajá. ¿Quieres pasarte para otro lado? No, aquí, sí, aquí está mejor. Que allá. Sí, aquí está, que allá. Y allá mejor aquí, ¿no? Sí. Es más seguro, ¿no, carnal? Sí, más. Más con tu gente y acá, güey. Qué chido, qué chido que está. Más conversión, todo, ¿no? Ya llegaste a disfrutar acá a Tijuana o qué a cotorrear? Ah, ya, con content. Ya, ni trabajabas o gente y andabas acá viendo colas, güey. Me invitaron y digo, pues aquí vamos a... Que estoy yo para despreciar, güey. Qué chido, carnal. Mucho gusto, güey. Y aquí invita a toda la banda que te compre, güey. Que pasen. Que pasen a los chorritos también, ya. El chorrito de todos los hamburgueses. A huevo, cómprela aquí, a mi carnal. Y para la próxima que vengamos por acá, ya quiero que esté más... Andale más sortido. Más chido el negocio, güey. Que vas levantando muy cabrón, eh. Sí, porque venemos de allá y... Sí, a huevo, carnal. Seguro, te vería muy bien, güey. A huevo, carnal. Qué chido. Nosotros vamos a seguir caminando, grabándoles para ustedes la frontera. Pero vengan acá con mi compita a comprarle su agüita de coco a mi madre. Y aquí, como ven, es del lado donde pasan las naves, güey. Donde pasan los carros. Y aquí todos pasan a pincel, mi mai. Caminandito, güey. Y son unas filas, güey, que la neta es un dolor de huevos, ¿no, güey? Son unos pinches filones, güey. Ahorita les vamos a grabar de qué tamaño está la fila. La de carros ya la vieron. No alcanzamos a ver el fin, güey. Pero ya vieron cómo hay un chingo de carros. Ahorita les vamos a grabar cómo está la fila acá de la banda que pasa caminandito, mi mai. Y a ver cómo está el cotorreo conforme nos vamos acercando un poco más a la Unión Americana, mi mai. Acompáñenos. Ahí está la borrilla, güey. Nos encontramos con una seguidora del canal. Hasta acá anda llegando nuestro trabajo. ¿Cómo se llama? Pili. Doña Pili. ¿Qué viene a hacer por acá? ¿Cuál es el plan del día de hoy? No, pues vamos a cruzar a esta niña. ¿Ella va para allá? Ella vive allá. Ah, güey, güey. ¿En dónde vives, hija? A mi casa. ¿Cómo se llama? Ah, ¿qué? Nacional City. Nacional City. Ah, habla poco español ella. Ah, sí. Pero siempre es mucho desmadre pasar aquí a la borrilla por allá o está rápido? Ah, no. Es que el truco es de que va a venir su papá en la cruza. Ah, no. Ahorita vamos a hacer cola y ahorita llega su papá por acá corriendo. Ah, mira. ¿Aproximadamente cuánto dura la fila? ¿Qué es el truco? ¿Para pasarla cuánto dura la fila aproximadamente? Lo calculo ahí unos 30. ¿Media horita? Sí. ¿Hace rato que estaba la fila hasta acá? Yo creo una hora. No, una hora y media. ¿Y lo normal aquí de fila siempre está así o hay más o hay menos? No, es que es por hora. Entonces hay una estación de radio que te dice cómo está el... Y entonces mi hija me dijo, amor, vayas ahorita porque no hay mucho. Ah, y ahorita hay que aprovechar. Ahí nos van diciendo cómo está. Ah, vale, qué chido, ¿no? El tráfico y el peatonal. Ah, está bien, está chido que vayan avisando acá a la banda para que sepa qué hora cruzar. Pues un gustazo, doña Pili. Ahí dejamos que vaya a pasar a su nieta para el otro lado. Un saludo que quiera mandarle a la banda aquí que nos vea. Ah, no, nada. Que mis hijas que me envidien. Ah, está envidien. La muera se de envidia. Y saludos para la Edis. Ah, bueno, saludos acá a la Edis. Gracias por seguir al canal, jefa. Muchas gracias, eh. Que le vaya muy bien. Cuídense mucho, que estén bien. Aquí seguimos, bandita, que está este negociazo que vende de todo. Es como tipo miscelánea, wey. También venden acá como sillitas, zarapes, wey. Peluches, botana. Como una tienda, esas tiendas que están en tu barrio que venden de todo, wey. Que venden de todo. Que es papelería, regalos, tortillería, wey. Y abarrotes ahí. Este tipo de tienda hay aquí en este negocio, wey. Aquí también venden café para toda la bandita que se vaya bien despierta para el otro lado. Y aquí es donde dice la fila que la comadre nos había dicho que media hora aproximadamente se van a tardar. Aquí que siempre es aquí salir con tiempo, no, wey. Nunca las prisas porque te va a agarrar el desmadre. Y hubiera que para adelante hay otros músicos. Están echando acá las ruedas del Luis Conríquez, mi mae. Se ve que le cantan chido, eh. Ahora vamos para allá, vamos para allá. No, ma, que chido. Se va a estar. Te va a estar aquí al lado, mi mae. Están echando unas chelas con el papa. Ve a ver cómo ha hecho el sentimiento, mi mae. Mi carnal, ¿cómo te llamas? Lo cantas bien, verga, lo. Felicidades, wey. Le echas un chingo de sentimiento a las ruedas, wey. Gracias. La huevo, carnal, qué chido. ¿Cómo te llamas, papi? Marcelino. El buen Marcelino, wey. Ya tienes rato cantando aquí en la línea, wey. Sí. Entonces, ¿de los cuantos años cantas, wey? Estás bien morno, wey. De los cinco. ¿Cinco y cuantos tienes ahorita? Doce. Doce nomás. Corazón cantas al chingo, wey, wey, wey. ¿Y qué es tu sueño acá? Ser cantante acá algún día, wey. ¿Sí? De pura bandita de acá. Sí. ¿Cuál es tu regla chida ahorita, la que te sale más perrón? Polvinada. Es la que traes ahorita de calibre 50, papi. Eso es todo, carnal. ¿Y vives cerca de aquí, wey? De la línea. ¿Del valle? ¿Cuánto tiempo queda de aquí ese pedo? No, no. Yo voy lejos. Así está colgadito, wey. Sí. Pero aquí ya te acostumbras a trabajar de este lado, wey. ¿Y qué tal? ¿Sí sale, wey? ¿O le pongo a la banda y no quiere aflojar tanto barro? Sí, sale. Ah, cuando cantas chingando. Cuando hay talento a mi madre, wey, wey, va a salir, wey. La de esta cantas muy, muy chido, carnalito. Y este, algún saludo que quieras mandar a la bandita que te ve, compañeros, wey. ¿Estudias o nada más te dedicas a la música? Me dedico a pura música. Agüevo, carnal. Agüevo, carnal. Agüevo, carnal. Ojalá llegas bien lejos, wey, porque cantas bien chingón, carnalito. Gracias. Es muy, muy rifado, wey. Mi compita de aquí, mi compita Marcelino, wey. Nos va a regalar un poquito de una rola, wey. Para que ustedes acá vean el talento que tiene mi compa, wey. Compartan ahí con quien quieran. Ustedes conocen a un wey de una banda chida, wey. Compartan, miren a qué talento desde Terrazas del Valle, mi compa Marcelino, wey. ¿Cuál rito te vas a echar acá, a Capella? El corrido de Mazatlán. El corrido de Mazatlán. Agüevo, abs, échatelo papi, échatelo. Hoy que el destino me trago aquí a esta tierra, donde el pacífico es algo sin igual. Es necesario que traigan una banda, para cantarlo un corrido a Mazatlán. Yo sé que debo cantar con toda mi alma, para esta gente que es puro corazón. Pa' ver si llega mi canto a la montaña, y hasta en el faro se escuche mi canción. Ay, qué bonito pasión el centenario, ay, qué bonita también tu catedral. Aquí está el pobre, se siente millonario, aquí la vida se pasa sin llorar. Yo soy foreño, nací de aquí muy lejos, y sin embargo, les digo en mi cantar. Que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatlán. Ya que estamos llegando al otro lado, mi mae, pues no vamos a llegar obviamente, porque no tenemos nada de papeles. El Santos, ni Kurp tiene el Santos, imagínate cómo creen que va a pasar ese wey. Esta es la banda que está muy próxima a pasar para allá, wey. Y arte aquí hay, mi mae. Está banda que canta como mi compita, wey, los norteñitos, freestyleros aquí, wey, que van improvisando acá sobre todo lo que pasa en la línea. A ver si también quieren salir estos compitas antes de cerrar el video. Por aquí ya, de este lado, ahí donde está ese, ese es agua negro, mi mae. Ahí donde está ese es agua negro, mi mae. Ahí es hasta donde llega la fila, y de ahí ya los que pasaron, pasaron, y los que no, de rebote, wey. Y de este lado ya es donde pasan los carros, mi mae. Y ahí está todo ese desmadre ahí como de alambre de púas. Vamos a acercarnos, mi Santos, un poquito más, vivamente. Bandita color caguama, hasta aquí se nos permite pasar a nosotros. Hasta aquí es la mera división, mi mae. Lo que se dice tan cerca y tan lejos, wey. Aquí donde está todo ese alambre de púas. Ya para allá, eh, pertenece a la Unión Americana, mi mae. Eh, con esos alambres de puas siempre hay una señora, wey. Tu cantón que pone un chingo así de alambres de puas arriba de su, de su cantón, wey. Que dice, para que no se brinquen, ¿qué le van a robar, señora? Además tiene ahí una, una máquina de coser cínger ahí en sus cosas, wey. Una licuadora con pedos, jala, wey. Jala más luz que, que de lo que funciona, wey. Acá de ese lado también, todo, todo tapizado, wey. Todo tapizado de alambre de púas. Eh, ya aquí se, el policía gringo. Ya, 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 se ve un policía ya, ya con cuerpo, wey. Ya con cuerpo de policía, wey. Se ve un policía más güerón, wey, más, a, más apuesto, wey. Aquí no todos los policías son culeros, pero hay unos que sí son pasadísimos de lanza. Que no te imponen nada de respeto. Pero hasta aquí se llega, mi mae. Hasta aquí, hasta aquí es donde podemos pasar. Y aquí está toda la banda, wey. En la fila, esperando a cruzar para el otro lado. Para la Unión Americana. Porque hay más oportunidades de chamba, wey. Hay más baros, wey. Y es el día a día de mucha bandita que vive aquí en Tijuana, mi mae. Pasarse para otro lado a ganar en dólares y no en pechareques, mi mae. Bandita, nosotros ya nos vamos a pasar a retirar. Pero recuerden que el próximo 23, 24 y 25 de junio vamos a estar en esas tierras de la baja. Vamos el 23 a Ensenada. El 24 vamos a andar en Mexicali. Y el 25 en Tijuana. Para arrancar nuestro tour nacional, bandita. Quedan pocos boletos para que se apliquen. Y aquí pica en el link que está en la descripción. Y compren sus boletazos. Aquí nos vemos para este show con certificado de humildad. Que va a ser la primera y la última vez que lo voy a soltar en estas tierras este show. Antes de que se grabe bandita. Pero ya se la saben, dejen aquí su like. Gracias por ver el video. Muchas gracias por ver el video. Por comentar. Por suscribirse. Tienes las ruedas, no paran. Y ya se la saben, sigan echando el certificado de humildad mis maiz. Cámara. Para mi compa. Porque va a ser mi compadre. Yo vengo soltando el estilo. Lo vengo poniendo aquí de este lado. Está tan chilo su corte. Que le quiero copiar su peinado. Eh, eh. Sabe que sale deprisa. Cada que ya viene también desnotiza. Cada que yo digo. Sabe que ya viene tamaño flow 15. Mi compa viene desde la cotorrisa. Tuvo que venir a Tijuana para poder sacar la visa. Para sacar la visa. Si rapeando con la gente. ¿Entiendes? Porque mi compa creo que le encantan los billetes verdes. Yo vengo sacando el estilo. Lo vengo poniendo. No repito las mismas. Con el rapero más rápido. Y el que le sobra carisma. Vale mi compa. Sabe que ya viene domina. Cada que ya viene con toda la rima. Cada que yo sigo soltando el talento. Sabe que ya viene con la vitamina. Ey. Aison. En el claxon. Viene con Mike. Pero no es Jackson. Claro que no es Jackson. Yo vengo con el claxon. Yo vengo sacando el estilo. Y aquí no traigo marcapasos. Lo vengo haciendo. Siempre miro lo que veo. Estoy rapeando. Siempre hago buen rapeo. Buen rapeo. Sabe que sale. Solamente no me declive. Sabe que sigo soltando el talento. Cada que ya viene sobrevive. En Tijuana el latino vive. Y me puedes encontrar en Youtube. Igual como Kid Dealer. Como Kid Dealer. Yo tengo todas las técnicas. Si me quieres seguir. Me encuentras como Zona Métrica. Lo vengo haciendo. De verdad tiro la rima. Y puto el que. Pues aquí no se suscriba. No se suscriba. ¡Ahhh! ¡Ay! Ohh. We know what's up. ... P